El Servicio Meteorológico Nacional publicó una nueva actualización de lo que es el pronóstico climático trimestral para el trimestre que va desde septiembre hasta noviembre inclusive y que muestra la tendencia de temperatura media y de precipitación esperada para lo que se llama el trimestre primaveral. Para la provincia de Córdoba las lluvias serían normales o inferiores a las normales mientras que las marcas térmicas estarían en valores normales a superiores a lo normal.